Música Nace en la costa de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, Francisco Javier Muñiz. Se destaca como médico, naturalista, político y filántropo, autor de importantes trabajos científicos. Llegan a Buenos Aires los restos mortales del coronel Manuel Dorrego, fusilado el año anterior por orden de la valle. La catedral se enlutó durante las exequias. Zarpa de Buenos Aires, rumbo a la Antártida, el buque Antártic, llevando a su bordo la expedición científica sueca, encabezada por el doctor Otto Nordensholt. Fallece en Buenos Aires, Joaquín Víctor González. Se destaca como escritor, político, abogado y catedrático. Fue autor de Mis montañas y El juicio del siglo. Son rescatados en la cordillera de los Andes los 16 sobrevivientes del equipo de rugby de Uruguay, cuyo avión que los llevaba a Chile se había estrellado en las altas cumbres 70 días atrás. En el accidente habían muerto 8 de los 36 pasajeros y poco después una luz sepultó a otros 12. Muere en Buenos Aires el político y escritor socialista Américo Guioldi, autor de Alpargatas y libros en la historia argentina. Sarmiento en las crisis argentinas y más allá de la revolución. Fallece a causa del virus del SIDA el cantante y compositor Federico Moura, de importante gravitación en los años 80 dentro del movimiento de música joven argentina. Sarmiento en las crisis argentinas y más allá de la revolución.